Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez pues Ramesh Babu Prasnananda el prodigio indio, el chavalín este tan joven que está consiguiendo unos resultados tremendos acaba de conseguir su tercera norma de gran maestro y se convierte en el segundo gran maestro más joven de la historia solo superado por Sergei Kariakin ahí es nada, os traigo la partida número 8 bueno, la ronda número 8 del Open Grevini que es donde ha conseguido esta tercera norma para conseguir su título de GM ha sido una partida muy muy buena la cual Prasnananda llevaba la pieza blanca y ha comenzado con E4 al otro lado del tablero estaba el gran maestro Luca Moroni le ha respondido con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5 planteando una apertura española o Ruy López aquí la joven estrella será el próximo campeón del mundo le arrebatará el puesto este chavalín a Magnus Carlsen eso está por ver en el futuro porque es muy joven y lo que sí que es verdad que es un gran niño prodigio le ha respondido Luca Moroni con la defensa cocio con caballo G7 y aquí ha respondido con C3 el joven indio aunque prácticamente aquí lo que buscan en esta defensa las piezas negras es que si capturan el alfil pues retoman con el caballo y estarían defendiendo pues al peón pero evidentemente aquí como que están como un poco atascadas las piezas negras lo que buscan las blancas ahora y es lo que hace el joven indio es C3 para conseguir después de D4 pues un gran centro de peones que pueden ser móviles en un momento dado y además mucho espacio G6 ha respondido aquí el jugador de las piezas negras para llevar su alfil a la gran diagonal al fianchetto y poder enrocar puesto que este alfil no puede salir porque el caballo obstaculiza su paso D4 ha jugado rápidamente Praga aquí para pues atacar el centro E por D4 C por D4 y vemos ese centro pues un centro clásico que tiene aquí el jugador blanco preparado ya para avanzar alfil G7 ha jugado aunque lo más común la jugada más teórica es hacer D5 aquí después de E por D5 atacando a ese caballo podría venir caballo por D5 en roque corto y alfil G7 y las blancas estarían jugando con una posición de peón aislado pero D5 no ha hecho el jugador negro sino que ha hecho alfil G7 llevando su alfil a la gran diagonal preparando el enroque atacando pues uno de los peones del centro blanco pero D5 viene atacando a ese caballo A6 ha continuado aquí el jugador de las piezas negras atacando también al alfil ha dicho bueno si me atacas al caballo yo te ataco al alfil y aquí no pasa nada lo ha retrocedido Pranananda a E2 caballo E5 caballo por E5 y alfil por E5 caballo C3 desarrollando pieza jugado aquí Pranananda D6 enroque corto poniendo bajo seguridad a su rey C5 y aquí la blanca han capturado al paso D por C6 B por C6 y aquí ahora el jugador blanco hace una muy buena jugada que va a molestar mucho al jugador de las piezas negras y es nada más y nada menos que la sencilla alfil H6 ¿qué pasa? que está ahora impidiendo que el rey negro se enroque y esto va a ser digamos una debilidad lo va a arrastrar el jugador negro durante toda la partida porque el jugador blanco el jugador que ha conseguido ser el segundo gran maestro más joven de la historia se va a encargar de que ese rey no enroque D5 ha jugado aquí las piezas negras dama D3 y alfil H6 aunque parece mucho mejor puesto que por lo que va a suceder en la partida que no se van a poder desarrollar bien no van a poder tener un juego fluido y se van a quedar con una torre encerrada las piezas negras parece mucho mejor en vez de alfil H6 un intercambio de damas que las damas desaparezcan del tablero puesto que el rey ese está ahí que no se puede enrocar y con la dama blanca en el centro pues siempre va a ser una amenaza igual hubiera sido aquí mejor D por E4 intentando intercambiar las damas las piezas negras y casi es obligado porque aunque las blancas capturen aquí dama por E4 vendría dama D4 y aquí sí o sí las blancas tienen que intercambiar las damas dama por D4 y alfil por D4 y las damas han desaparecido del tablero y aunque ese rey no esté enrocado pues parece que la posición aguanta mucho mejor que de cualquier otra manera y aquí como os decía están obligadas a intercambiar las damas porque si esta dama se va de aquí a C2 por ejemplo diciendo bueno estoy ahí tranquila lo que pasa es que las negras tienen esta jugada dama H4 y vemos que están amenazando un mate en H2 y están amenazando el alfil que impedía el enroque negro por lo tanto estarían ganando y hagan lo que hagan aquí ya ganan las negras por eso están obligadas las blancas a cambiarle si hacen H3 cae el alfil dama por H6 y si evidentemente retiran el alfil pues viene el jaque mate con dama H2 por lo tanto en esta posición las blancas tendrían que cambiar las damas y las negras estarían muy contentas puesto que aunque el rey no esté enrocado pues las damas han desaparecido pero como digo aquí las negras en esta posición que ha sido la jugada de la partida han hecho alfil H6 ha venido F4 rápidamente de Pragnananda ya intentando abrir la posición intentando abrir las líneas intentando abrir las líneas para las torres las columnas dama B6 jaque se ha ido el rey a H1 D por E4 y caballo por E4 y vemos que toda la posición negra está rota pueden entrar muy fácil las torres por la columna D y E el alfil sigue impidiendo que ese rey enroque y la posición del rey negro evidentemente es muy comprometida torre D8 han hecho las piezas negras pero dama A3 y vemos que ahora el alfil se prepara para venir a G5 y hacer amenaza a ese caballo alfil D4 han hecho aquí las piezas negras si por ejemplo capturan el peón alfil por D2 atacando a la dama ese alfil está defendido por la dama negra pues prácticamente aquí las blancas estarían ganando vendría torre AB1 atacando a ese alfil que también amenaza por rayo X a la dama y si torre BB8 torre F D1 y las negras están muy mal porque la torre sigue sin jugar la torre del flanco de rey podría venir alfil D5 porque si hacen una jugada aquí floja por ejemplo A5 es que mirad lo compleja de la posición que viene un sacrificio de torre ya torre por B2 y si dama por B2 dama por B2 y a torre por B2 tienen caballo F6 mate mirad que el rey está totalmente atrapado o sea bonito bonito por eso aquí en la posición esta juegan alfil D4 las negras ha seguido alfil G5 con la amenaza de mate en E7 con la dama aquí habría un jaque mate por lo tanto C5 ha jugado aquí el jugador negro pero Pragna ha jugado caballo F6 jaque y alfil por F6 alfil por F6 atacando la torre y mirad que posición más fea se le está quedando a las piezas negras que la torre esa sigue sin desarrollarse el rey está en el centro el alfil ese dominando todas las casillas negras y aparte que tienen también jugadas como o sea la debilidad las piezas negras del peón de A6 que no se lo van a comer en ningún momento pero ahí está torre a D1 han jugado las piezas blancas parece que también es incluso lógica torre C1 atacando a la debilidad es que a ver los dos peones tanto el peón A como el peón C son debilidades negras pero de todas formas torre a D1 ha hecho aquí el jugador blanco Pragnananda el niño prodigio y a torre por D1 torre por D1 y mirad que posición más fea tienen todavía las negras con las dos debilidades de los peones el rey en el centro y la torre que no juega ha seguido caballo D5 amenazando a ese alfil se ha ido a H4 y rey F8 tal vez para ir a G7 para darle ya acción a esa torre pero es que después de alfil F3 atacando doblemente a caballo con alfil y torre el niño prodigio no deja en ningún momento que la torre negra se active dama B5 han hecho aquí las negras pues prácticamente defendiendo indirectamente al caballo ahora lo vamos a ver tampoco sirve capturar este este peón con caballo por F4 porque vendría torre D8 jaque y a rey G7 dama C3 y entra todo con jaque mate si tanto si rey H6 como si F6 pierde si por ejemplo rey H6 viene dama F6 y a la siguiente alfil G5 en mate porque este alfil también impide la salida del rey o sea que alfil G5 mate y estarían ganando ya las blancas con jaque mate pero es que si se defienden con con F6 aquí en esta posición viene igualmente dama por F6 y a la que se mueva el rey alfil G5 mate por lo tanto caballo por F4 en esta posición no se puede hacer las negras no lo han hecho y han jugado dama B5 indirectamente defienden ese caballo la partida ha seguido alfil por D5 y alfil por D5 este alfil no se puede capturar nunca puesto que viene un mate si capturan con la torre viene mate con dama F1 por lo tanto está defendido indirectamente después de alfil por D5 han hecho dama E3 las blancas y G5 esto es como un intento desesperado de que la torre esta cobre vida por la columna G apuntando a la debilidad de G2 con el alfil y la dama que se puede desplazar a C6 pero es igual porque aquí Pragna Pragnananda ha hecho alfil por G5 y mirad que no hay nada que hacer dama C6 han hecho las negras intentando temas con torre alfil y dama en G2 también amenazan ahora temas de H6 expulsando a ese alfil para que todo venga a converger en el punto G2 pero es igual porque Pragnananda ya tenía preparada su jugadita y ha hecho dama E7 jaque rey G7 y dama E5 jaque amenazando al alfil con torre y dama por lo tanto después de F6 doble a dama y alfil es igual porque viene dama por D5 dama por D5 y torre por D5 y si ahora capturan el alfil como ha sucedido en la partida torre por G5 y el jugador negro Luca Moroni se ha rendido aquí puesto que no hay nada que hacer en la posición vemos la cantidad de peones que tiene el joven indio la promesa india que si hacen por ejemplo rey F7 viene torre por G8 y a rey por G8 pues queda un final totalmente ganador porque son 5 peones contra 3 pero los 3 peones contra 1 del flanco de rey son apabulladores o sea la posición estaría totalmente ganada no hay nada que hacer aquí para las piezas negras pues vaya promesa que tiene aquí la india que puede ser el próximo retador bueno en el futuro evidentemente todavía le queda un largo un largo camino por recorrer para enfrentarse al campeón del mundo pero que con esta edad pues se puede esperar cualquier cosa bien amigos dejo aquí dos vídeos que os van a gustar no me despido nos seguimos viendo ahí eso sí os mando un gran saludo para todos amigos no me despido no me despido Gracias.